Camina ardientemente Así la quiero conocer ¿Qué te estás creyendo? ¿Qué te estás poniendo? En la calle, en el bar Ninguna sabe también Oh yeah Etremeces mis cabezas Déjame resistir a tu toque Hazme el amor, nena Y verás que tengo para ti Hazme el amor, nena Y te atras todo de mí No te vayas, nena Solo te quiero a ti Etremeces mis fantasías Soy todo para ti En la calle, en el bar Ninguna sabe también Oh yeah Etremeces mis cabezas Wow, wow Déjame resistir a tu toque Hazme el amor, nena Y verás que tengo para ti Hazme el amor, nena Y tendrás todo en mí Hazme el amor No huyas No huyas No huyas de mí No podrás Qué rico para mí Huir de mí Hazme el amor, nena Y verás que tengo para ti Hazme el amor, nena Y tendrás todo de mí Hazme el amor 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 Gracias por ver el video.